El viernes 20 de septiembre se desarrolló en el Parque Principal el cierre del proyecto Alístate y Transformate para Crecer, un proyecto liderado por la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y Fusoan. Hoy estamos acá haciendo el cierre de un proceso de formación que ha sido muy valioso para los emprendedores y empresarios de nuestra región. Estamos con el programa Alístate y Transformate, liderado por la Cámara de Comercio, aplicando las metodologías aportadas por Confecámaras, estamos en alianza con Fusoan y con otras instituciones que nos han acompañado en todo este proceso, acompañando a los empresarios, orientándolos un poco en los temas empresariales, en buenas prácticas empresariales, comerciales y también ayudándolos a que tengan un acceso a fuentes de financiación y crédito. La Cámara de Comercio inicia con este proceso ya hace varios años. Tuvimos alrededor de 127 participantes, 102 de ellos son emprendedores y fueron 15 asociaciones que participaron de este proceso fortaleciéndose. Como propósito, en últimas de todo este proceso, era ese acompañamiento en todas las etapas, en el desarrollo de ese modelo de negocio, en formalizar, acompañar en ese proceso de formalización, pero previo a esa formalización es que tuvieran muy estructurados sus negocios. Estamos hoy en una actividad muy chévere, ha sido muy importante para nosotros, porque nos ha ayudado a encontrar algunas asesorías que necesitamos para nuestros emprendimientos. Mi emprendimiento es un emprendimiento familiar, donde producimos y transformamos café y plátano. Hoy estamos acá, muy agradecidos con esta actividad. En las actividades que hemos hecho con esta alianza que hicieron, hemos aprendido muchas cosas. Especialmente a mí me ha ayudado con lo del INVIMA, para mi producto estrella, que es el huesito para las mascotas. Además de esto, nos ha fortalecido conociendo las líneas de créditos que hay en las instituciones del municipio. Entonces, es súper importante para los emprendedores. Mi emprendimiento se llama Delizor. Lo tengo ubicado en el casco urbano. Y se dedica a productos de panificación, más que todo artesanales y naturales. Respecto al evento del día de hoy, pues de verdad que agradecerles mucho a las diferentes instituciones, especialmente a todas, la Cámara de Comercio, a los que estuvieron aquí representando el día de hoy el evento. Muchas gracias, porque de verdad que la experiencia que uno vivió acá fue de una manera exitosa. De verdad, muchas gracias. Estamos en la jornada de relacionamiento comercial y jornada de inclusión financiera de la mano de la Cámara de Comercio del Oriente Antioquia en un programa maravilloso que se llama Alístate y Transformate para Crecer. Estamos con varias entidades del orden local, regional, algunas del orden nacional, haciendo una jornada de inclusión financiera para emprendedores. Y estamos acercando los servicios comerciales y financieros también del sector cooperativo, de Creafan, de Cogranada, pero también está Colpensiones, Confenalco, la Universidad Católica, para acercar a los emprendedores de la economía popular a la oferta de estas instituciones. Todos van a ser certificados y certificadas, personas que pasaron por un proceso de formación en temas organizativos, comerciales, de habilidades blandas, de mercadeo, Este proceso inició hace más o menos unos tres meses, cuatro meses aproximadamente. Había habido unos encuentros de formación en diferentes momentos con expertos de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y con otros expertos y expertas y hoy estamos culminando este proceso para fortalecer la economía popular de acá, del municipio de Granada. Bueno, con este proceso no solamente se está beneficiando el empresario que participa y los municipios que han hecho parte de este ejercicio, sino la región en general, fortaleciendo su base empresarial, fomentando la cultura emprendedora de la región, llevando todo este tema de buenas prácticas y visibilizando en los diferentes espacios todo lo que hacen nuestros empresarios. Este proyecto tenía como propósito ayudar a que los emprendedores y empresarios estructuraran y formalizaran sus negocios, al mismo tiempo que se fortalece la cultura emprendedora de la región.